bueno 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 vamos a ver si logramos capturar un Eevee que nos ha aparecido y como soy bobo no lo he capturado no tiene otra explicación que llamarme bobo vamos a lanzar este quiero luchar contra él a ver si se deja ha evitado el ataque no me fastidies y me envenena no hay antídotos aprendidos uff me mato Starly le mata pues nada con Starly a muerte que aparte es súper eficaz así que perfecto no le mata no me envenenes ahí está a ver me voy a tomar dos más de estos panecillos y me voy me dio un bonguri no me he fijado de qué tipo pero me dio un bonguri ese es otro flora vamos a ver gulpy por sorpresa nivel 5 este golpe criticazo y lo mandamos a dormir un poquito un bonguichiño le mandamos a dormir vamos limpiando por aquí un pokémon tras otro no me había fijado que he aprendido otro ataque le matamos de una perfecto primero uno y después el otro oh que dices contra los dos me lo mata no huimos huimos yo contra los dos no quería un rápidos un rápidos que nivel que nivel que nivel que nivel que nivel Maribel nivel 40 cágate lorito huimos huye 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 bonito ojito eh nivel 40 vale 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 a ver voy a ir a la villa porque quiero cambiar los pokémon no quiero tener tantos bid off sabes lo que quiero aprender es donde donde curar vamos a subir por aquí vale perfecto vamos a sprint tengo que hablar con él si necesitas a ver me gustaría gestionar mis pokémon que pokémon quieres llevar contigo ya llevo un synx así que nada un buitzel movemos y un rápidas vamos a llevar este a ver prefería no llevar a bid off y llevar a un gurple gurple pero me va a dar un poquito igual la verdad ahora me gustaría descansar cura mis pokémon solo un ratito vale entiendo que ya mis pokémon vale 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 en el baúl puedo guardar cosas entiendo que en cualquier baúl podré a ver que me dice este oh veo que tienes tu propio kit de artesanía y todo no pierdes el tiempo te ha quedado clara la explicación de kit espero que sí lo siguiente que debes saber es que cada vez que entregues informes de investigación tu progreso de esfuerzo se verá recompensado vale recompensará con dinero vale la suma dependerá del nivel de cantidad de tal como captura ok 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 vale me dejas que mire cuantas tareas de la pokedes has completado hasta ahora siguiente 2329 muy bien yo creo que muy bien la verdad permíteme que actualice la pokedes con toda la información tan interesante a medida que completes las tareas de una especie y haber compartido tu informe de investigación con el profesor aumentará tu nivel de progreso de tu entrada en la nivel de entrada en la pokédex si una tarea alcanza el nivel 10 se considerará que está completa y la información será muy detallada vale completar las entradas de la pokédex y tareas de la pokédex te permitirá obtener puntos de investigación consigue suficientes puntos y ascenderás de rango en el equipo de galaxia vale ok vale veces que has visto usar a quadjet vale eso perfecto este que completado mira guay recién registradas actualizadas genial y maravilloso chicos genial y maravilloso así que espectacular todas las tardes porque descompletado creo que te mereces un aumento de rango milu la capitana seguro que la capitana reconoce que ponga corriente de torre de grisa villa jubileo y habla con ella me obliga a ir me obliga a ir ya he encontrado mi primer pokemon dominante el señor el señor del gurpel no es el guardia creo este creo que es le doy uno de nivel bajito que se lo ocurre ahí está seleccionar a ver seguro que como me alegro de que me hayas traído uno si que es verdad que te das mucha maña bueno a ver si pienso antes que nada un buen nombre para gurpel pues gurpel está bien como nombre chico que quieres que te diga yo creo señor para algo tiene ese nombre en un beautiful así que he de tenerlo en cuenta a la hora de ponerle el apodo pues si es que un apodo a mi bueno no termino de decidir cual te convence mmm veo un jamín veo un jamín me gusta más mi primo se llama benjamín así que en honor a mi primo y ya está y ya estaría la evolución de miel brillante oye pues mira vamos a hablar con la señorita con la jefa muéstrame la pokédex abrir que borde ¿no? la señora un poquito borde si que si que está siendo me parece me parece a mi la señora que yo lo estoy tratando perfectamente enhorabuena por tus esfuerzos te has ganado un impulso a pulso un aumento de rango quedas oficialmente ascendido a miembro rango 1 del equipo galaxia enhorabuena subo subo de rango subo de rango ahora puedes usar peso ball todos los pokémon hasta el nivel 20 obedecerán tus órdenes sin rechistar es decir ya debería estar en nivel 20 mis pokémon mis pokémon ojito eh y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación te hago entrega de esta receta que te permitirán crear nuevos objetos las peso ball claramente monguri guijarro negro no tengo guijarros negros podrás has obtenido la receta para crear revivir vale el hecho de que un forastero caído del cielo como tú siga con vida es un testamento de tu esfuerzo y capacidad de adaptación pues claro señora soy un fucking crack las personas prefieren aquello que entienden fácilmente ahora que has subido de rango verás que más gente empieza a aceptarte a pesar de tu origen sospechoso que no soy sospechoso señora que no soy sospechoso que sois unos rarunos vosotros que vengo de otro tiempo utiliza nuevos tipos de pokeball para recibir mayores recompensas ok perfecto vale ve a reponerte en el boniato treparor y descansa por hoy y si no quiero descansar quiero capturar de noche quiero otra vez ese Eevee tío Eevee era muy importante no me lo puedo creer yo quería mi Eevee quiero un Eevee Milu tenemos que celebrar tu nuevo rango cuando estamos de celebración los fomiñuelos saben mejor que nunca ¿verdad? hombre pues eso lo sabrás tú que los tomas a menudo yo no entre las encomiendas oficiales y peticiones de aldeanos no sé cuando vamos a poder volver a permitirnos un descanso ¿has podido ayudar a Isoca? me han dicho que necesitaba un favor sí lo he hecho lo he hecho amiga los habitantes de la villa no están familiarizados con los Pokémon por lo que acuden a la división de investigación con cierta frecuencia ¿vale? algún problema si tienen algún problema no necesitan algo nuestro deber es ayudarlos ayudarlos en lo que podamos te recomiendo que hables con los lugareños y preguntes si necesitan algo por supuesto señorita también puedes echar un vistazo a la lista de peticiones en la pizarra de mi despacho anda mira eso sí que no lo sabía eso es un grandísimo dato que necesitaba saber por cierto Kira ¿me puedes recordar en qué consistía la última petición que aceptaste? acerca de eso creo que quizás sea mejor que se la ceda a Milu ¿por qué? ¿por qué? ¿será mejor que me la cedas a mí? a ver por lo visto buscan a alguien con experiencia a la hora de combatir utilizando Pokémon interesante petición entonces si la memoria no me falla esa petición es de Lina del clan Diamante ole que bien me equivoco su gente ha vivido en Isui desde mucho antes de la llegada del equipo galaxia a la región ¿vale? comparten con nosotros sus conocimientos que comparten con nosotros sobre la fauna local en fin basta de chachar las es horas de cenar o descansar los detalles pueden esperar hasta mañana ¿vale? 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 me parece me parece bien bien ¿vale? ¿vale?